¡Y alinearse! ¡Champions! El día de hoy vamos a vivir un momento único Único porque sí, recibí un mensaje muy pero muy curioso Me dijeron, hola mi champ, ¿cómo estás? Te quiero invitar a tirar Un mensaje un poquito comprometedor Pero no, cuando realmente me dijeron que vamos a aprender a tirar Literalmente vamos a aprender a tirar Así que no crean nada malo Ya saben qué es esto Porque estamos en un lugar indicado para tirar Porque en esta ocasión, mi champ, nos encontramos en Machachi El lugar para realizar todo esto es del fuerte militar Atahualpa Es decir, nos vamos a concentrar, nos vamos a adentrar en esta brigada de militares Porque sí, cuando uno dice policía, tiene respeto Pero cuando uno dice militar Vienen los militares, se involucran los militares Ay sí, es para tenerle miedo Realmente, miedo pero en buen sentido Porque un militar te genera esa seguridad Son personas supremamente entrenadas Con el único objetivo de servir a la patria Querida, quisiera que conozcan a la persona que me invitó a tirar El buen Stalin Valverde Es el hermano de John Valverde Uno de los tantos hermanos que no sabía que existía Bueno, amigos, ¿cómo están? Qué grata sorpresa de tener aquí a mi gran amigo el champ Ahora sí Lo que el día de hoy vamos a hacer con el champ significa un entrenamiento de tiro Ese entrenamiento nosotros como militares lo realizamos anualmente dos veces ¿Qué digo? Dos veces al año Entonces es un entrenamiento que nosotros nos sirve muchísimo Otros están en otras situaciones actuando Otros están en la frontera Otros están por acá, por la sierra Pero siempre tenemos que mantener el entrenamiento continuo Así que vamos a vivir una aventura tremenda hoy día ¿Estás listo, champ? De una, mi champ Estando aquí, obviamente uno se siente muchísimo más seguro Pero como vamos a realizar esta actividad, sí da nervios Pero cuando uno tiene miedo, mi champ Pues ya sabe a quién podemos invocar Raymito A los años que no le he sacado a mi Raymito Pero en esta ocasión es justo y necesario Porque él me da seguridad Él es protector de la pachamama Él es el duro de duros Ahorita lo que vamos a hacer es reemplazar el poncho con el chaleco Y el Raymito por un casco Pero me gustaría presentarles a alguien Duro, 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 duro de esta brigada Se llama Wendy Y está al cargo de toda esta maravilla ¡Wendy! ¿Cómo están? Hola, mucho gusto, buenos días El personal de oficiales vamos a hacer tiro con pistola Y el personal de voluntarios vamos a hacer el tiro con fusil Yo ya he disparado, ya tengo experiencia Hay que cuidarse de la sociedad En esta inseguridad terrible que existe Por eso es que estamos mostrando todo esto Para que vean que con los militares ustedes se pueden sentir seguros ¿Qué rango estaría yo? Ahorita tú estás de aspirante De aspirante Mientras va el transcurso del entrenamiento Vamos ascendiendo los grados ¿Qué te parece? He visto que muchos tienen uniformes diferentes O sea, el tuyo es diferente, este es diferente Yo pensaba que era todo lo mismo O sea, desde lejos se ve todo igual No, no es lo mismo No, no es lo mismo No, es que nosotros estamos comando conjunto Comando conjunto representamos Fuerzas Armadas Que es Fuerza Terrestre Fuerza Naval Y Fuerza Aérea Entonces, por eso ves a cada uno con distinto uniforme Fuerza Terrestre Uniforme Jaguar ¿Tú? Fuerza Terrestre, Uniforme Jaguar Aquí, el Sargento Fuerza Aérea Fuerza Aérea Acá, el cabo Que es Fuerza Naval ¡Qué interesante! Es naval Ya Sí, es naval Sí, sí, sí Y no paga el 20 pecho Ah, 20 pecho Espera, si te equivocas Vamos haciendo el de Si me equivoco Ah, ya, ya De una O sea, es Vean el calibre de esta arma A pesar de que Yo sé que ahorita Me imagino que no está cargada Tan solo el hecho de poner la mano acá Sí te da un sentido de Yo me asusto solo con un chisguete ¿Qué me pones así en la cara? Imagínate un arma Ah, es la primera vez que podemos utilizar un chaleco antibalas Próximamente vamos a hacer un día Realmente ya viviendo la experiencia total Como les dije De un militar militar desde la mañana Pero ahora como estamos enfocados en el entrenamiento de tiro Pues a eso vamos Lo que están haciendo es simplemente asegurarse de que no haya ninguna munición adentro Tú con armamento nunca puedes apuntar a nadie Ahorita estamos verificando que no haya cartuchos en la recámara Es decir, que no haya ninguna munición adentro del fusil Eso es motivo de seguridad Algo que también tienen que saber es que en una fila de militares Los de mayor rango están a la derecha Y los de menor rango están a la izquierda Y alinearse Y alinearse Sucesivamente enumerarse 7, 8, 19, 20, 21, 22, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 Con todos alto A la derecha Con dirección a los buses De frente ¡Suscríbete! 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 Este video podría ser lleno de doble sentido Porque aquí vamos a tirar duro En la zona caliente Donde vamos a prender diversas posiciones O sea, y todo esto es verdad Lo que nosotros vamos a vivir es una experiencia única Que no lo puede hacer cualquiera No puede venir cualquiera a involucrarse aquí En este campo Porque sí, tienes que tener permiso Y uff, un montón de cosas Pero esto, mi champ Créeme que te va a gustar Todo lo que diga Ángel Tú tienes que hacer ¿Listo? Ok, ok Arma limpia Estas armas sí son pesadas Me acaban de dar mi primera arma Obviamente no está cargada Pero la forma en la que ustedes deben tomarla Es con la mano derecha Bueno, si son derechos Pero siempre con el dedo acá Los tres dedos de aquí Y nunca apuntar para frente Apuntar siempre para abajo O para arriba Esto no es para sentirse tampoco Como que el gran gángster O el gran duro O el de las armas No, o sea, realmente Esto lo tomen con mucha responsabilidad Porque es seguridad del país Los dos ojos abiertos Es para poder ver El panorama a los costados Pierna semi flexionada Estiro mis brazos Algo que uno normalmente tiene la idea Es que solamente estás aquí Y tú vas a brindar el servicio Cuando estés en una guerra Y no es así O sea, hay muchos conflictos Que puede pasar en la cárcel Que puede pasar en la frontera Que puede pasar Por ejemplo Desastres naturales Así como en Alausí Hay muchísimas de estas personas Que van allá Y obviamente se turnan Con otra brigada Pero sorprendentemente Falta gente O sea, eso es lo loco Aún así ustedes los vean acá Todos tienen que estar En todo lado Por eso es que Este trabajo No solamente es cuestión De lo que ustedes ven y ya No O sea, va mucho más allá Listo Estamos, por favor Su atención acá Estamos en el polígono Necesito su atención Sus cinco sentidos Enfocados en el objetivo Vamos a realizar tiro Por favor El arma no así Ahí Listo Ahí a 45 grados Yo controlo Donde va a estar mi arma Ahí A 45 grados Si yo muevo Me muevo así Verifique que está bien metido El cargador Apunte Saque la alimentadora Verifique que no existe Que loco No se nota Pero Si te da Esa sensación de adrenalina Pero es Mantener principalmente La calma No sé si está bien No sé si está mal Pero Vean Aquí está Primero, segundo, tercero y cuarto Tercero y cuarto Wow O sea, sorprendente De uno se le corta un poco La respiración Vamos a hacer la segunda práctica Pero esta vez Ya va a ser con cinco Si ya comienza a temblar Regresa al pecho El arma Cinco tiros Respira Y nuevamente Listo Esta vez me sentí menos nervioso La parte superior Tiene que ir a la misma altura Ese es el punto Guión Muesca Así se llama Entonces esto Tiene que Cubrir allá Y esta parte superior de aquí Al centro Ya Ya Lo que pasa aquí es que estás gatillando Gatillazo es la predisposición que tiene el cuerpo Aguantar el Aguantar el Aguantar el La detonación Ahorita vamos a hacer un ejercicio Para evitar eso Y otra cosa La bala no va a salir más rápido Si No va a salir más rápido Si tú jadas rápido el gatillo La bala va igual Entonces despacio Va poco 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 Se va Vamos mi chamba Prácticamente Creo que solamente es la confianza Porque vean Esta vez ya le dimos Muchísimo más al centro Increíble Nosotros ya vimos que la milicia No solamente es la milicia Sino que se clasifica En En terrestres Navales Y aéreos Pero de eso ¿Qué se desenglosa? O sea Aquí en el entrenamiento De las fuerzas armadas Hay en diferentes unidades Tenemos entrenamiento De fuerzas especiales Entrenamiento de selva Entrenamiento en cada una De nuestras armas Artillería La infantería Tenemos la ingeniería Y nuestros servicios Entonces continuamente Nosotros estamos ahí En las unidades Dándole instrucción Para cada uno Del personal Que está en nuestras unidades Todo lo que ustedes vieron En Forest Gump Que le desarman la arma Le limpian Y todo Todo eso es verdad Todos los días Hay que estar limpiando Todos los días Hay que estar Porque todos los días También se entrena Y de las tres fuerzas Que conlleva la milicia Ahorita terminamos Lo que es la instrucción De familiarización Y Precisión Sí Entonces Por lo que puede ver Fuiste subiendo Está excelente Lo que continúa ahorita Es la instrucción De fusil Y en la parte de acá atrás Hay un equipo De francotiradores Del GEO Entonces ¡Francotiradores! Me suena súper irreal Todo esto Pero Existe todo eso Ajá, sí Wow Me imagino que la adrenalina Ahí sí debe ser Claro Y el equipo de salto Que bueno Está entrenando más lejos Pero sí Pero eso lo podemos dejar Para otro día Como para que ustedes Se suscriban Porque tranquilamente Podemos estar Wow Esto es súper emocionante Jamás le había visto El ejército Así de esa manera Generalmente Se tiene la idea De que cuando uno entra Ya va a ser Un man Harta demencia Y no es así Todo es un proceso Bien, 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 bien Estructurado Que Uff Si lo sigues Con persistencia Créeme que va a ser Muy, muy, muy bueno Aún no tienes nada No tienes No has visto nada de esto ¿Cierto? No te han presentado O sea Lo he visto Pero Se me hace familiar Por Calos Con esta blanca Se calos Entonces cuando te digan Mecanismos de atrás ¿Qué haces tú? Jalas Aplastas Y ya Metes la munición Un golpe Y aplastamos de aquí Y inmediatamente Se va a alimentar Seguro Tiro a tiro Ráfaga Ya Ya Eso Para sacar el cargador Por aquí Saca el cargador Se acabó Listo Bueno en este momento Lo que vamos a realizar Son cinco prácticas de tiro Cinco lecciones Las cuales van a estar Perfeccionadas Para que usted pueda disparar Y es neutralizar una amenaza Durante toda la mañana Y para su vida diaria Que se va a realizar ¿Y qué armamento Vamos a utilizar ahorita? En este momento Tenemos aquí Un armamento Que es El M16A2 Es un fusil Que tiene Calibre 5.56 Que pues es dotado Al ejército ecuatoriano Y tiene las unidades De fuerzas especiales ¿Cuándo listos? Que intenso Estás nervioso Todavía Algarificado Te voy a caer Otra vez Estoy nervioso Vamos a ver Al parecer He sido Bueno Para alto calibre Lo más importante Es que La respiración Qué importante Que es Uno se pone loco Cuando ya está ahí Con el arma Pero A la final Calma Apunte Y dispara Tiene usted Una calificación Menos 6 Menos 3 6 Sería 4 Y 3 7 Y 3 10 Y 3 11 13 14 Y 15 Menos 15 45 Simplemente Pulso Respiración Que no lo haces bien Por eso es lo que disparas Un poco afuera Que se llaman Los famosos gatillazos Entonces 45 No es una mala calificación De 60% Una pregunta ¿Qué tan frecuente Es que alguien reciba Una bala? En entrenamiento Nada frecuente No, no No pasa eso Por eso el entrenamiento Del personal instructor Es bastante Aguilar Nos toca una elección De pares controlados Ya literalmente Cambiaron El panorama Ahora ya si está La silueta De un enemigo No es una mala calificación No es una mala calificación No es una mala calificación Lo que pasa Yo creo que tengo Talento para esto Eran tres tiros y bueno, le di dos, pero lo mate No quiero que hagan esto, están caminando, pité, vuelta van, pité, no, caminando y disparan, caminando y disparan, prohibido pararse Tres de seis, no estoy mal, está bien Qué loco, pero ahora qué tal, qué tal, qué tal me vio para la primera vez Bueno excelente, excelente para la primera vez, la práctica creo que la hace al maestro como se lo dice Le fue muy bien, un tanto por ciento, que nosotros trabajamos siempre en los tantos porcientos, está entre 75 al 80% de un tirador Que llegaría a un nivel sobre la mitad o un poquito más arriba Cham, bienvenido, el ejército ecuatoriano le espera nuevamente por acá A Dios le pague, gracias, gracias Normalmente nosotros cuando pensamos en la milicia, pensamos que es un mundo lleno de hombres Pero también existen muchísimas mujeres que están dentro de este mundo Y que, uff, para qué, son unas duras Ustedes siendo mujeres aquí en un mundo que normalmente uno está rodeado de hombres ¿Qué es lo más difícil para ustedes aquí en el ejército, siendo mujeres? Siempre el debido respeto, respeto entre los grados nosotros Pero de ahí un compañerismo en el trabajo, siempre Y tú, estando obviamente en la parte naval ¡Ey! Ya te dije, Chan, ya te dije La oficial es de la FAE, 20 pecho ¡Ay, no! ¡Veinte pecho! ¿Veinte pecho? Veinte pecho Uno, dos ¡Ay, pero! ¡Ay, porque no cuenta! ¿Desde cero a empezar? ¿Desde cero? ¡No! ¡Desde cero! ¡Uno! ¡Dos! ¡Quince! ¡Deciséis! ¡Decisiete! ¡Deciocho! ¡Decinueve! ¡Vente! Con esa clase de castigos en la escuela No, aprende ya Ya, terrestre ¡Aéreo! ¡Aéreo! ¡Ya está! ¡Muy bien, chav! Las mujeres oficiales nos toca ser jefes Desde el inicio Desde que somos chiquititas Se podría decir Desde que somos subtenientes Entonces, realmente Estar rodeados de compañeros de hombres De cierta manera También se siente como un respaldo Es súper chévere Porque tú puedes trabajar Y te puedes apoyar De tus compañeros técnicos De toda la gente De todos los hombres Que tanto en la parte militar Como en la parte aeronáutica Ellos te enseñan muchas cosas ¡Qué chévere saber Que no existe como que una brecha! Me imagino que para algunas Debe ser difícil Pero para otras Así como nuestras ¿Comandantes? Oficiales Sí Como nuestras oficiales No ha habido ningún problema Y me alegra eso Porque, uh Ahorita en épocas de igualdad Y todo Donde, bueno Debería ser eso siempre Qué chévere Que el buen ejército sea así ¿Ya? Ya Entonces, desde la mañana Te dije que te iba a ascendernos ¿Cierto? Después de la instrucción Entonces, ahora En la mañana aspirante Soy un soldado 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 Todo esto, mi cham La verdad Mis respetos Para todas las personas Que están involucradas En esto Mi buen Stalin Esto no es lo mío O sea, está lindo todo Pero en videojuegos Se queda Es distinto O sea, realmente es distinto A los profesionales De entrego Bueno, mi cham Hay que tener 100% de respeto A esto Nosotros le decimos Que esto es nuestra madre Y espero que esta instrucción Te sirva Y te lleve solamente Las cosas positivas Para que afuera Te muestren a los jóvenes Recomiendes que la vida militar No solo es de ponerse El uniforme Y caminar Hay muchísimas cosas Que hay que hacer Y muchísimas cosas Más que nos queda por conocer Pero ya sabes Que yo nunca vengo Con las manos gocías Yo quiero darte algo Que te va a identificar Como el primer creador De contenido Que participa Porque eres el único No hay nada más ¡Ay, qué bueno, mi cham! Qué bacán Abre tu mano Te entrego Tu placa de identificación Que te convierte En el único Para ver el contenido Que se juega en esto Y espero que no te arrepientas Y en la próxima Vengas con ese Ñeque que tuviste ahorita Así mismo Con las mismas ganas Vengas para la próxima ¡Qué bacán, mi cham! Qué bacán, qué bacán ¡Qué bacán, mi hermano! Yo siempre había visto esto Pero ahorita ya tenerlo ¡Ay, está con mi nombre! Damián Bernal ¡Ay, qué loco! ¡Qué chévere, chuta! No, pues ¡Qué bacán! Mi cham, está que bacán Déjame darte el abrazo Está que lindo Qué hermoso Pero bueno Próximamente Sí vamos a vivir un día Con un entrenamiento Puro, puro A lo duro A lo militar A lo champ Porque esa es la idea Como para que ustedes vean Qué tan fuerte es Y esto Si solamente les gustó Imagínense lo que se va a venir Esto es como un abreboca Nomás para lo que se viene Así que Exacto Esperando que se suscriban Que sigan Y ya Así que Sin nada más que decir Mi cham Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo ¿No? O sea, eso ¿Sabes qué daño? ¿Qué bacán? Ahora si me conmigo Muestra, te lo de mí No te lo de tuyo Yo también Te presumo mi cham Te presumo Te presumo la mierda Qué tonteras La otra cara La otra cara Del ejército ¿Ya se limpió tu fusil, Chan? Sí, mi sargento A ver, pasemos revista Mira, qué sucio está tu fusil ¿Cuál es tu único objetivo, Chan? Hacer todo lo que usted diga, mi sargento ¡Demonio, Chan! Eres realmente un genio Tire, tire Tire